¿Más o menos? ¿Sí, Robert? Sí. Ok, entonces, este, miren, vi algunos detallitos en sus códigos, este, nada más para comentarle. Este, hubo unas personas que pusieron dos veces el, la, 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 los corchetes del medio, o sea, pusieron. Esperen, es que. Ok, ahí está. Este, pusieron dos corchetes así, o sea, pusieron este, no, no así vacíos, sino que adentro pusieron más cosas. Y no hubo ningún problema y aún así les funcionó, ¿sí? Nada más que recuerden que solamente vamos a manejar uno, ¿sí? Un, un corchete que abre y un corchete que cierra para la sección media, ¿sí? Nada más para que chequen eso. Este, sí, sí, bueno, les voy a explicar el código que yo hice, ¿sí? Este, en el Beijing, no sé, ustedes, este, crearon las variables, gath, gath1, gath2, gath3, y no hay ningún problema, ¿sí? No hay, no, no hay ningún problema que ustedes lo pongan directamente aquí. O que lo pongan en variables y después las variables las pongan aquí, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Ya sea como ustedes gusten, no es necesario hacer una o hacer otra y cosas así, ¿sí? La, 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 la forma en que ustedes lo elijan no hay ningún problema, ¿sí? El fs era para dividir la celda, digo, las, las columnas, ¿sí? Tenemos nuestro total producto igual a cero y total igual a cero, ¿sí? Hubo algunas personas que pusieron el total aquí, o sea, lo igualaron a cero. Acuérdense que esta sentencia que está aquí en medio se va a ejecutar por cada registro. Entonces, ¿qué pasa si ustedes le ponen total igual a cero desde el principio? Les va a estar asignando el cero a esa variable en cada iteración, ¿sí? Tal vez no hubo problemas en el sentido de que ustedes, digo, que ustedes lo pusieron, no sé, este, así. Lo pusieron así, y ya después aquí abajito pusieron esto de aquí, ¿sí? No, y bueno, no lo igualaron así, pusieron creo que otra variable, y el total era un producto, creo que este de aquí. Entonces, no hay ningún problema, siempre y cuando no les estorbe. Recuerden que la declaración de las variables normalmente es una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que se ejecuta una sola vez en nuestro código de awk? La sección del vg, ¿sí? Es por eso que yo tengo las variables declaradas aquí, inicializadas desde cero. ¿Por qué las tengo inicializadas desde cero? Porque yo voy a hacer una suma, este, bueno, en el caso de total producto yo estoy haciendo una suma, ¿se fijan? Bueno, en el caso de total más bien. En el caso de total yo voy a hacer una suma con él mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo, si yo quisiese, este, quitar total producto no habría ningún problema, ¿sí? Solamente lo hago para que haya un orden en nuestro código. Con el total producto, yo ya sé que tengo una variable que se llama sí, ya tengo una variable que se llama total, ¿sí? Sí, sí, bueno, eso más o menos es lo que se hace. O sea, declaras las variables, este, hasta arriba, en el caso del vg, de las que vas a usar tanto aquí como aquí, ¿sí? No hay ningún problema si las declaran aquí y las usan acá, ¿sí? Nada más es para tener un orden de las cosas. En este, en la parte media, chavos, tenemos total y un bajo producto, ¿no? Estamos multiplicando la columna 1 por la columna 3. Y eso nos va a dar, ¿qué? Un total del producto, donde la columna 1 y la columna 3 viene siendo el número de las piezas y el precio por cada producto, bueno, por cada unidad, pues. Entonces, al nosotros multiplicarlo, pues nos da un total de producto, ¿sí? Ese total de producto, chavos, por cada producto que nosotros tenemos, lo vamos a sumar. Y es por eso que yo tengo un total igual a total más total de producto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si se fijan, total es igual a cero desde el principio, ¿sí? En la primera iteración, suponiendo que total-bajo-producto es igual a 4.5, en la primera iteración, aquí nosotros estamos diciendo, total va a ser igual a total, que vale cero, más 4.5. Entonces, ¿cuánto va a valer total ahora? ¿Hola? No, va a valer lo del... No, va a valer lo del... Ah, ¿cómo era? Pues es como un ciclo, ¿no? Se van sumando y sumando. Exacto. Si nosotros en la primera... Si nosotros en la primera... Si nosotros en la primera iteración... Si nosotros en la primera iteración... Alguien mute su... Alguien mute su... Micrófono, por favor. Creo que es Dani. 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 El mío estaba desactivado, bueno, estaba desactivado. Ya, 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 es terrible. No, sigue habiendo ahí. Este... Hola. Hola, hola. Sí, creo que ya. Bien, este, como les iba diciendo, si en la primera iteración, el total de producto vale... Espera, creo que no está escribiendo. Ahí está. Si en nuestra primera iteración, el total de producto vale 4.5, en nuestra siguiente línea, total va a ser igual... ¿A cuánto vale total en la primera iteración? Cero. Cero, ¿no? Exactamente, cero. Le ponemos un más, ¿y cuánto vale el total de producto? El 4.5. Exactamente. Entonces, eso nos da un total, pues, de 4.5, en la primera iteración. Y ya, imprimimos, nos vamos a la segunda iteración, y suponiendo que ahora, en la segunda iteración, nos está dando un 10.13, por así decirlo, ¿no? Entonces, en la segunda iteración, ¿cuánto vale total? 4.5. Exactamente. ¿Y cuánto vale el total de producto? 10.13. 10.13, que eso nos da un total de 14.63. Perdón. ¿Sí? Entonces, hubo algunas personas, que este total, o sea, el cúmulo del total de producto, que es el producto de esto, este, no lo puso aquí, ¿sí? O sea, no lo imprimió, pues, en esta parte de aquí. Entonces, es por eso que les bajé calificación, porque no lo pusieron aquí. Hubo personas que sí pusieron esta suma, pero no la pusieron aquí. Y hubo personas que no hicieron ni la suma, ni tampoco lo pusieron aquí. ¿Sí? Nada más para que tengan cuidado con eso. Acuérdense que esto es una iteración por cada registro que va a tener el archivo. ¿Sí? Este, y, ahora, para, en el caso del IVA, por si tienen problemas, chavos, recuerden, que va a ser una, una variable que le van a entregar al código. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que multiplicar el total de qué. El total de todo. O sea, la suma de los productos, donde el, donde el, donde el total de producto, es el producto, bueno, el total de producto, es la multiplicación, de la, de, de su número de piezas por, este, el precio por unidad. ¿Sí? A ese total le van a sacar el IVA, y como se saca el IVA, se multiplica el IVA por el total, más el total. Y, eso es el total, más el IVA. ¿Sí? Y eso también lo pueden imprimir. Si se fijan, y, y ya, bueno, lo imprimen, y eso es todo. ¿Sí? ¿Algunos tuvieron problemillas con eso de la suma, y cosas así? Este, y para sacar el IVA, no sé si tengan algún problema, o algo así. ¿Tienen dudas, o alguna inquietud? Yo, pero, el IVA es por producto, o en el total nada más? No, nada más es en el total. En el total, ok. ¿Sí? Para que lo chequen, por favor. Este, y no se vale copiar el código que estoy mostrándoles ahora, chavos, ¿eh? Se me olvidó que lo tenía modificado. Entonces, sí, para que tengan ojo en eso, recuerden que es una iteración, y, y es eso. ¿Alguien sabe, bueno, este, hablando de programación como tal, ¿alguien sabe qué significa esto? es uno, que le va aumentando de uno en uno. Para uno, ¿no? Ajá. Y es similar a lo que tenemos arriba en el total. Si se fijan, la conversión de esta, de esta instrucción a una más, más larga, es lo mismo que nosotros, tener esto de aquí. a ver, esperen, es que el teclado es igual a uno. Ajá. Es lo mismo, es lo mismo que nosotros, bueno, no es lo mismo, es similar a lo que nosotros tenemos aquí. es una acumulación, ¿sí? Esto, es lo mismo que esto, ¿sí? No es para, para que tengan cuidado ahí. Este, ¿tienen alguna otra inquietud, o alguna otra duda? Con confianza, chavos, no, no los voy a regañar, ni tampoco los voy a morder. No se apuren, ustedes pregunten, aquí estoy yo para resolverles sus dudas. ¿La próxima tarea qué va a hacer, profe? No sé exactamente, como ya les di la respuesta del IVA, entonces, este, pues súbanlo del IVA, y yo creo que, les voy a dejar tal vez un ejercicio, para que lo hagan, y lo entreguen el lunes, ¿sí? Este, yo tengo, bueno, más bien, este, no sé si, bueno, yo sé que tal vez, este, puede ser un poquito complicado esto, pero recuerden que, este, si preguntan, y si tienen dudas, este, no importa si las dudas son como, pues, este, no sé, este, básicas, o sencillas, este, no, no teman en eso, recuerden que, entre, entre más, este, finito tengan esto, pues les va a ir mejor, ¿sí? No, no le teman a esto de Unix, este, es algo bastante interesante, ¿no? Bueno, en mi caso, sí me parece bastante interesante, este, ya, ya veremos, este, poco a poco, este, cómo les puede ir ayudando, en su, en su materia profesional, ¿sí? Recuerden que, a veces, este, es bueno saber de todo, y les podría abrir, este, puertas nuevas a, a nuevos trabajos, este, y también, pues, el soporte en Unix, se paga demasiado bien, chavos, entonces, ustedes lo tomarán como, como algo bueno, o algo malo, quién sabe, ¿no? Entonces, este, no tienen alguna otra duda más, este, ¿seguros? Ninguna. Bueno, chavos, espero, espero que no haya, ningún problema, igual si tienen dudas, este, ya saben, le pueden acá escribir por Teams, o, ya sea, una duda grupal, este, le pueden decir a su, a su jefe de grupo, y no hay ningún problema, este, en cuanto al examen, chavos, yo tenía pensado, este, dejarles, este, en el examen teórico, habíamos quedado que iba a ser el 7 de mayo, ¿verdad? A su hora, más dos horas, ¿no? Entonces, la, la segunda parte de ese examen, es el práctico, y, y, este, va a ser, va a haber algunos temas, que, no se los voy a poner en este examen, porque, tal vez sea demasiado pronto, para, para ponérselos en ese examen, lo más probable es que se los ponga en el tercer examen, entonces, este, el, la, la, la segunda parte de su examen, que es el práctico, va a ser puro código de este, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con puro código de este? que, que va a ser utilizar el lado, el AWK, ¿sí? Como tal, para, para hacer reportes, este, hacer programas, y cosas así, ¿sí? Este, entonces, la siguiente semana, nada más les voy a dar el último, bueno, más bien, el principio de, de lo que viene, de programación, porque esto todavía no se acaba como tal, vamos a ver otro tema, que no es AWK, nada más va a ser algo teórico, que va a venir en el examen teórico, no es mucho, creo que nada más, nos llevaría más o menos, yo creo que un día, no es, no es, no es mucho, no se, no se apuren, este, y, y, ¿qué más? Este, y, ah, y el resto de la semana, este, vamos a hacer prácticas con AWK, para que quede mejor cimentado todo esto, ¿sí? Este, ¿alguna duda, chavos, o inquietud que tengan? Yo, profe, si no puedo instalar este, el docker, ¿se lo puedo volver a mandar libreta? Sí, no hay ningún problema, porque, pues, el chiste es que haya evidencia, y que, sí, si por lo menos hizo algo, y, y no, no se apuren, no hay ningún problema, en lo que resuelvo esto de las máquinas virtuales, con, con unos maestros, y ya les comunico que podemos hacer, los que no tienen computadora, o los que no pudieron virtualizar, ¿sí? Porque también voy a enviarles el, el reporte a mi jefe de departamento, para que cheque, o veamos que podemos hacer, para los que no tienen computadora como tal, ¿sí? Entonces, este, creo que si no hay más dudas, o no tienen alguna inquietud que comentar, este, pues, creo que es todo por hoy, este, disfruten su puente, y, este, que tengan un buen día, y un fin de semana. Gracias, profe, igual. No se apuren, con cuidado chicos, que tengan un buen día, este, no, no se las tomen frías, porque les puede hacer daño, y cuídense. Salve, bye. Salve, bye. Salve, Gracias.